Ok, Google, apaga todos los dispositivos. De acuerdo. ¡Tachán! ¿Hasta aquí arriba? ¿O hasta aquí? Esta es otra pieza clave de nuestro proyecto. Os dije que habíamos comprado tres cajas de luces de estas. Nos da miedo por si se cayera. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy va a ser un vídeo raro porque va a ser un vídeo que resuma las cosas que estamos haciendo en la terraza en los últimos días. La verdad es que no ha habido un día, los que habéis visto en los vídeos anteriores, lo habéis visto, que hayamos podido abarcar todo, poner el primer en la silla, lijarla, luego darle color, montar la mesa, que por cierto no está montada. O sea, como veréis, está todavía, ayer lo dejamos aquí. Ahora mismo son las 7 y media de la tarde, por eso digo que este vídeo es raro porque nunca empiezan los vídeos tan tarde. Durante el día hemos estado haciendo mil cosas y al final del día, que también es cuando se va el sol y se está bien, o sea, se está como más cómodo, un poquillo más de frío, de frío, no, de fresquito. Que quedan cosas como sueltas, poner las luces, montar esta mesa y bueno, luego toda la decoración. Porque quiero ir más tipo outlet, más que pedir muchas cosas por internet, a mí también me gusta mucho más ir a las tiendas y ver las cositas. El caso es que en Seattle ya están empezando a abrir algunos restaurantes y algunas tiendas, la decoración va a venir más adelante, no me voy a enrollar más. Me voy a salir a la terraza y vamos a pegar esto y a poner las luces, o sea, me encanta porque ya son como los últimos retoques donde realmente se ve la forma que va tomando todo. Así que venga, vámonos fuera. Vamos a sacar las barritas estas, que son donde vamos a enganchar las luces, los que habéis visto en los vídeos anteriores lo entenderéis. La idea es poner uno aquí y otro aquí y que haya dos puntos para atar las luces en este lado y tres puntos en el edificio. Y para ello lo que vamos a hacer es poner con las bridas estas, asegurar que esté bien pegado a la barandilla. Las sillas han superado su primera noche de lluvia perfecta. Ya tenemos las dos varitas puestas, mirad, están súper, 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 súper estables. Nos da miedo por si se cayera con viento, con lo que sea, entonces mañana voy a ir a Hondipod con una nueva amiga que tengo, española, que esa es otra historia que os tengo que contar. Os la contaré en el siguiente vlog, mañana cuando vaya con ella. Voy a comprar unas cosas para tapar, bueno, ya lo veréis, muy chulo, muy chulo si queda como yo creo que va a quedar, no sé. Y voy a comprar bridas más grandes para asegurar todavía más porque por alguna razón se puede atar de esta manera, pero queríamos poner otra así en cruz para que esté todavía más sujeto y de esta manera no llega, o sea, no me enfodió ni en este ni en aquel. Y ahora nos queda cortar estos pingos que salen por aquí, lo mismo en este, aquí ya lo ha cortado Pau, pues así, se queda cortadito, se queda súper pegado, está un poco enterrado ahí en las piedras y bueno, así de estable está, o sea, es que no sé si veis que es que no se mueve. Os dije que habíamos comprado tres cajas de luces de esta y pues eso, vienen sin montar, o sea, vienen como dos montadas, están todas montadas, veis, restos sin montar, así que vamos a montar las tres cajas y ahora ya las colgamos. Y aquí está Pau que se ha abierto una cerveza, que por cierto, si encontráis esta cerveza en algún sitio, compradla porque está buenísima, nos encantan. Esta cerveza nos la descubrieron mis padres cuando vinieron en Navidad y desde entonces la compramos siempre esta y la Estela Artoas, que es la otra favorita de Pau y mía, la que siempre bebemos. Pau se está bebiendo una cerveza y vamos a pedir comida porque se está haciendo tarde y todavía nos queda la mesa y queremos acabarlo todo antes de mañana, que es fin de semana ya. Aquí están las tres cajas de luces y mirad a ver dónde hay un pulillo. Traen esto para enchufarlo a la pared y luego al final, en vez de terminar con una bombilla, terminan con esto para que puedas enchufarlas entre ellas. Así que compramos tres cajas para conseguir la longitud que queríamos porque estas salían súper bien de precio. Mejor que comprar una exactamente como las que tiene mi vecino, que son las buenas, buenas, buenas de exterior. O sea, como veis, el cable es mucho más gordo, son como mucho más potables. Pero bueno, estas van a dar el pego y pone que son para exterior y para interior, así que yo creo que van a estar bien. Veremos a ver, si no, pues iremos a la tienda porque mirad, en la caja pone resistentes al tiempo, a la lluvia y así, y luego exterior e interior y que se puede conectar con otros sets y trae 20 luces. Así que aquí tenemos 60 bombillitas. Esta es otra pieza clave de nuestro proyecto. Como veis, son pincitas y aquí detrás se le pone un sticker, una pegatina con pegamento para pegar directamente en la pared y a la madera le vamos a poner pegamento de madera directamente para que se pegue bien porque esa superficie pues sí que tiene más rugosidad y así, y no creemos que la pegatina aguante. Espero que aguanten bien el peso por nuestra suerte, que no se nos reviente aquí toda la bombilla y se llene todo de cristales. Y mirad, este es el pegamento que os enseñé en el hall de todas las cosas que compramos para la terraza. Lo que hemos usado para montar nuestra mesa es para madera. Por lo visto eso es como súper fuerte y confiamos plenamente en que nos haga el favor también con este plastiquito. Así que venga, al link. Me está diciendo que no hay en el restaurante que queríamos pedir, que es uno de ensaladas que pedimos hace un tiempo. Salió en los blogs, estaba muy rico. Está cerrado, pues habrá que comer pizza, aunque sea jueves no pasa nada, ¿no? Pues venga, pizza. No hace falta que sea viernes. ¿Qué sitio? ¿Coto? ¿Coto? Venga. Coto. Estas son las pegatinas que os digo que trae. Hay que pegárselas a cada ganchito por detrás. Trae este lado para pegarlo aquí y luego el otro para la pared. ¿Cómo? ¿Hasta aquí arriba o hasta aquí? Mirad las escaleras que acabamos de comprar. ¿Hasta aquí arriba, Pau? ¿O hasta aquí? Por encima, por encima. Este lo vamos a poner más alto porque al abrir la puerta si no es que se las va a llevar en un momento. Porque encima aquí hace más o menos pientecillo y esta puerta baila muchísimo. Lo ponemos aquí porque aquí abajo tenemos obviamente el enchufe. Vamos a enchufar las luces que es el momento más divertido. Pau, siempre en el árbol de Navidad y todo es como si tuviésemos 12 años, no, 3 años con las luces. ¡Tachán! O sea, no tenemos luces ni para empezar. Pero ¿y cómo hicimos los cálculos? Pau, ponemos a la largadera. Sí, sí. Porque tampoco tiene sentido las luces aquí. ¿No? No. Ponemos a la largadera y que empiecen aquí, Pau. Pues igual, sí. Y así nos engancha la puerta. Viene la largadera. ¿Aquí? Vamos, venga. Aquí viene Pau con la largadera. Esta es de la tienda de segunda mano de Chicago. Dejad en los comentarios quién se acuerda de esa tienda. A ver cuánto tiempo lleváis en el canal. Aquí no, lo tomamos de aquí y ya está. Claro. Yo creo que está perfecto ahí, ¿no? Maravilloso. Otro ganchito más. Ese de ahí lo tendremos que quitar y tirar porque no se puede despegar y volver a pegar. Lo vamos a pegar directamente ahí. Porque pesa bastante para dejarlo en el aire y nos da como inseguridad. Entonces pega la largadera ahí como si fuera un enchupe. Parece que está más seguro. Nos acabamos de dar cuenta de que hemos cometido un error poniendo los palos así. No es un error, sino que las luces quedan como muy separadas y al final no sobran luces. Entonces hemos decidido, como tenemos bridas de sobra, cambiar los palos. Pero esto vosotros no lo vais a ver porque realmente es básicamente lo que habéis visto ya. Es atar bridas, quitarlos. O sea, digo, es poner los palos, atar las bridas y enganchar otra vez la luz. Así que voy a dejar de grabar esta parte porque sería repetir lo que acabáis de ver ahora mismo. Y retomo la grabación cuando tengamos los palos en el sitio correcto. Y lo vamos a mover a este. O sea, básicamente un palito de estos a la derecha. Bueno, una de las pintas no estaba bien pegada y no es que no supiésemos que estaba mal pegada, sino que estábamos esperando las pintas y hemos dicho, lo colgamos corriendo y nos tomamos las pintas aquí con las lucecitas. O sea, todo muy esto. Cuando le he dicho a Pau, una de las pintas de las maderas, hay dos, ¿no? Pues una está súper transparente la cola, o sea, está súper pegado y la otra estaba blanca. Y hemos dicho, bueno, no pasa nada, lleva un montón de rato, no sé cuánto. Pues la que estaba blanca obviamente no estaba de todo pegada y ha sido la que se ha caído. Solo se han roto dos bombillas, pero las dos cuerdas de luces que había enchufadas parece que han cortocircuitado. No sé lo que ha pasado, que no se enciende ninguna. Ni la que tiene dos bombillas rotas, ni la que está entera bien, que era la primera, la que estaba enchufada a la largadera. Así que, pues eso. Me da mucha pena porque queríamos tenerlo hecho para este fin de semana. Y también porque habíamos perdido las pizzas con la ilusión de comérnoslo aquí. Más he perdido en la guerra. Por lo menos me han llegado las pizzas y vamos a tener pizzas. Estamos aquí sentados en el suelo, justo donde la comida de Gigi. Y este es el culpable de que no funcione. Todavía no hemos cenado ni nada. Un fusible fundido, o sea, tenían, pero viene como uno de repuesto. En el enchufe tiene una parte que parecía que se podía abrir, pero no se abría cuando estábamos ahí fuera. Entonces hemos pensado que no se abría. A ver, ¿estás lista? Y mirad, espérate, os lo vamos a enseñar. ¿Estás lista? Bien. Menos mal. A ver, enseñáles lo del fusible. En el mismo enchufe trae ese huequecito fusible fundido y otro fusible de repuesto. Entonces lo hemos cambiado y por lo menos, ¿no? Por lo menos. Qué susto, tío. Ya no tenemos más oportunidades, eso nos rompe. Sí, se nos rompe, ya. Supuestamente no se deberían dar más golpes o al menos ese es el plan. Así que, bueno, no sé. Paula, ¿la salimos a colgar? Cuando se seque, le hemos puesto una pinzita nueva, hemos quitado el pegamento antiguo, todo. Lo hemos intentado hacer como de cero para que seque sobre seguro, o sea, se pegue sobre seguro, no sobre el pegamento que estaba puerco de antes. Y no sé, igual cenamos y seguimos, no sabemos lo que vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es la mesa porque así no lo quitamos del medio. Y ya que estamos animados, tenemos ganas. Así que vamos a cenar y seguimos con la mesa. Vamos a colgar las luces, venga. Hemos cambiado los clavos y hemos puesto uno en vez de pegatina con clavo, clavo. Vale, después del accidente que hemos tenido, el susto, que yo he apagado la cámara, tenemos que haberla dejado grabando para grabar el susto. Yo me he cojonado tanto que he parado de grabar. Que no sé si hemos grabado, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo hemos grabado cuando se caía? ¿Cómo ha caído? Creo que sí, pero después he dicho que sí, se nos ha roto. Y he parado de grabar del susto de que me iba a dar un infarto. Y a Pau también, en plan, tío, nos hemos cargado las luces. Mirad, qué chulada, nos encanta. Es chulísimo, me encanta. Está muy chulo. Me encanta, o sea, tengo un montón de ganas de este verano aquí, ¿eh? Me encanta. Es una pasada, es muy chulo. Hemos dejado las luces apagadas y todo, son casi las 11 de la noche. Pero vamos a hacer esto ya en un tirón porque realmente lo tenemos todo hecho. Solo falta pegarlo y dejarlo que esté apretadito todo para que termine de pegarse. Y así mañana viernes ya poder usar la mesa. Así que manos a la obra. Como os dije en vídeos anteriores, compramos esto que es como para remover la pintura. Pero también nosotros lo compramos con la intención de que fuese la medida entre las tablas. Para que cuele el agua y para que sean todas iguales. Y nada, me costaron todas un dólar. No, 0,90 y algo, 0,80 y algo. Así que es súper bien y súper práctico para no tener que ir midiendo nosotros. Simplemente lo ponemos y listo. Ahí tenemos ya la primera parte, toda con sus gatos y sus cosas. Y ahora nos queda aquella parte, pero nos vamos a ir a la ducha. Y así le damos un poco de tiempo a esto para que pegue bien. Aquí está Gigi ya en modo dormir. Así se ha quedado. Le hemos puesto todo el peso que hemos podido. Allí lo encato a la segunda parte. Y a esta parte para que tuviese extra de peso. He puesto todo lo que tenía ahí. Todos estos libros encima. A ver qué tal amanece mañana. Ok, Google. Apaga todos los dispositivos. Así ha amanecido la mesa esta mañana. Ahora la moveré a ver si se ha quedado bien pegada por todas partes. ¡Tenemos mesa! ¡Sí! ¡Tenemos mesa!